Hola chicos bienvenidos a todos aquí a 6 cuerdas online hoy te traigo un yeite o una frase yo le digo yeite a las frases así que vamos a pasar a detallar cómo se hace este yeite bueno este yeite estaríamos en la tonalidad de la la menor o podríamos también estar en do lo mismo va a servir empezaríamos con un arpegio de la menor con la novena y subimos hasta el do y ahora volvemos a hacer aquí estas notas que sería re y sol como estaría si estaría haciendo como si estaría haciendo sol mayor probablemente estoy tocando la novena la séptima y bueno en este caso la cuarta y subo hasta el mi y bajo con el arpegio otra vez de la menor 7 si 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 Sirve para cualquiera de las dos, como son relativos, ¿sí? Bueno, espero que te guste, que lo practiques, voy a dejar aquí en la descripción del vídeo el link para que te puedas descargar el pdf, ¿sí? Lo dejaré aquí en la descripción del vídeo. Bueno, no te olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo, compartirlo, ¿sí? Si tenés ganas seguirme en Instagram porque siempre estoy subiendo este tipo de cosas, de frases y esto siempre la subo a Instagram, el vídeo. Y nada, lo típico. Un saludo y nos vemos.